Lo de Melgar hoy día, lo de Huancayo recién, nos hace sumar equipos, o sea, sumar la lista de buenos equipos que van a competir por el título este año, ¿no? Sí. De buenos equipos, o sea, no sé quién tenía a Melgar como candidato, lo sospechabas, pero hoy día viste un equipo mucho más desarrollado de lo que yo pensaba. Yo tengo cuatro equipos. Con mucha movilidad, con mucho toque. ¡Ay, ay, ay, ay! Aguanta, aguanta, aguanta. Yo lo dije. ¡Lo tocó, lo tocó! Este 4-4-2 se las trae. Esto es... ¡Al ángulo! Pasó. Hay dos méritos extras para Melgar. Primero, el rival. No se enfrentó a... No, no le ganó por qué. A un equipo... Lo hizo ver peor a Manucci, porque en realidad Manucci es un buen equipo y hoy día me decepcionó. Más allá de la ausencia que tú marcabas, me decepcionó la cero elaboración, porque ciertamente que... Perdóname, Michael, se recoge y colabora y arma el ataque, pero hoy día la zona medular de... Mejoró mucho en el segundo tiempo. No la tocaron. Mejoró mucho en el segundo tiempo cuando entró Lucho García. Y le hizo mucha falta a Barco también. Pero ojo que Manucci pudo tener un par también que casi ya la terminó sacando... En el segundo tiempo. Sí, en el segundo tiempo. Pero mirando la foto completa, mirando los 180, Melgar fue claramente superior. Lo gana por dos goles. De hecho, pasa por dos goles. Sí. Pasa por dos goles. Y por una mano de fuentes inocente, ¿no? Y le ganó un equipo que ha recibido elogios aquí y en otros lugares, y a un técnico que ha recibido muchos elogios por su campaña pasada y por su inicio de temporada. Entonces... Bueno, ahí también le faltó al Fanny, ¿no? El mérito de Melgar no es menor. Y con otro detalle, sus defensores tenían 24, 21, 21, 22. Su volante de contención, 20. Es un equipo con promedio de edad de 26 años. De 26. Por eso... Y la mayoría de futbolistas de corte defensivo, por eso mencionaba Tandazo, que tiene 20, y a tres de los cuatro defensas, no pasan los 22 años. Por eso es que a mí me parece importante ser consciente de lo que va a ocurrir en la Copa Sudamericana, ¿no? En la siguiente fase. Porque yo no sé si este equipo, sobre todo a nivel defensivo, va a tener suficiente nivel como para ser competitivo, ¿no? A mí yo tengo mis dudas, la verdad. Yo creo que le va a costar mucho. Hay que ver también qué grupos les toca, porque en la Copa Sudamericana hay todo tipo de equipos, ¿no? Sí, sí, pero... Te pueden tocar equipos que no son tan complicados, te puede tocar... Pero igual, digamos que a priori los... A ver, las experiencias son así, no es de todos los años, y no voy a decir todos los años es lo mismo porque puede variar un poco, pero en realidad... Pero, José, hay una diferencia. Mañana es el sorteo. Lo que han asegurado Melgar y Huancayo es una novedad, que es que van a jugar ocho partidos internacionales en el año, porque ahora se van a formar grupos de cuatro y tienen asegurados seis partidos más, con lo cual tienen un ingreso económico importante. Y, además, jugar seis partidos internacionales, que no es un tema menor. Manucci y UTC se quedan afuera, pero lo que ha logrado este formato, en el que se han enfrentado equipos paraguayos igual, ecuatorianos igual, venezolanos igual, venezolanos igual, chilenos igual, uruguayos, salvo Brasil y Argentina, que sí van directamente a fase de grupos, es que no se queden afuera los cuatro de golpe, que nos pasó a nosotros muchos años. Y era toda una novedad cuando pasaba uno. Con esto tenemos dos equipos que sí o sí van a jugar ocho partidos internacionales. Lo cual también tiene una implicancia a nivel local, ¿no? A nivel de tener plantel para tener dos competencias. Exactamente. Entonces, ahí hay el topo. ¿El Garba va a poder jugar en Arequipa? Difícil, ¿no? Difícil saber dar una respuesta cuando... En teoría no, ¿no? En teoría no. En teoría no. Pero ya están muy adaptados a Lima, ¿no? Sí, claro. Pero podrían jugar en una localidad de altura. No, no, no. Bueno, en teoría Ayacucho iba a jugar en Cusco, pero le tocó un equipo de Brasil. A lo mejor si no era un equipo de Brasil el que le tocaba a Ayacucho, de repente sí podían jugar. Claro. Lo otro es, bueno, de nuevo ratificar que en el Estadio Nacional en la noche es difícil que salga un partido feo, ¿no? Qué lindo ese nacional. Qué lindo decir el nacional así se da sin público. Bueno, en los partidos quedan bien. Ahora, esto, lo de Melgar hoy día, lo de Huancayo recién, nos hace sumar equipos, o sea, sumar la lista de buenos equipos que van a competir por el título este año, ¿no? Sí. De buenos equipos, o sea, no sé quién tenía a Melgar como candidato, lo sospechabas, pero hoy día viste un equipo mucho más desarrollado de lo que yo pensaba. Yo tengo cuatro equipos. Con mucha movilidad, con mucho toque. Yo tengo cuatro equipos, cristal un paso arriba, por ser el campeón y por cómo se ha reforzado y por cómo ha empezado el año. Y tengo cuatro equipos de provincias que le hacen partido a cualquiera y donde te agarran mal parado te pintan la cara. Aparte de Melgar, Huancayo. Melgar, Huancayo, Vallejo y Manucci. Yo creo que Ayacucho todavía falta por mostrar. De hecho, el lunes juegan Ayacucho-Melgar. Va a ser un partido interesante. Y luego hay dos equipos que son una incógnita, que son la U y Alianza. La U tiene que mejorar sí o sí de lo que fueron sus dos primeros partidos. Y Alianza ha dado algunas buenas señales, pero es muy rápido como para poner Alianza en una lista donde tú digas va a ser un candidato. Evidentemente, si Jefferson se pone bien y todo eso, la U y Alianza puede ilusionar. Pero yo con la U y Alianza me la guardo. O sea, ahí hago la cómoda y no me la juego porque todavía falta... Han jugado solo dos partidos cada uno y falta mucho cambio por recorrer. Pero al que le toque jugar contra Huancayo, contra Manucci, contra Melgar o contra Vallejo, le va a costar. Lo que dice José Real, Huancayo y Melgar van a tener que sostener dos competencias. Manucci y Vallejo ya no. Manucci y Vallejo ya quedaron afuera, entonces se van a meter de lleno. Pero sobre todo también por eso. Yo quiero insistir en eso porque los datos que da Michael también son importantes y es la edad de los jugadores. Esa juventud que tienen es buena a la hora de enfrentar torneos internacionales porque de alguna manera ellos lo que quieren es mostrarse. Pero por otro lado también hay que tener esa fortaleza mental de reponerse de partido a partido. Porque si van a jugar ocho partidos y de pronto empiezan a tener resultados negativos es como entras en una espiral de, bueno, va a ser lo mismo de siempre. Entonces hay que considerar eso. Eso yo siempre lo menciono porque ya cuando se trata de jugadores con experiencia ya vienen curtidos, ya llevan años lamentablemente sufriendo derrotas. Pero cuando se trata de jóvenes... Sí, estoy de acuerdo y justamente hoy revisaba una especie de serie televisiva o programa de televisión en donde Taliafico hablaba de la juventud del Ajax y le parecía lo más importante y describía a cada uno de los jugadores por edad, por características, eso era brutal. Y Melgar tiene un análogo que José lo conoce muy bien que es que Melgar cuando llega el inversionista que es Jader y decide mirar para abajo y se da cuenta que no había mucho trabajo en menores más allá de que están haciendo un trabajo en equipa hace un acuerdo con EGB lo trae a Marco Valencia y hoy día están jugando hoy jugaron de titulares tres jugadores de EGB que es Denemothier, Mifflin y el Chaka Arias que es el capitán del equipo pero le puede sumar a Rasmussen que también a veces alterna y es de EGB y así ha logrado construir un trabajo con jugadores que han debutado en Melgar o sea que no es que los ha tenido que pedir prestados o los ha llevado simplemente encontró una manera de aprovechar el gran trabajo que hacía EGB para después potenciarlos dándoles la oportunidad en primera y sumarle que con un criterio digamos de continuidad Cáceda el retorno de su goleador el Cuesta yo el Sánchez mismo estuvo de suplente hoy día hoy Bernardo no salió lesionado ¿quién? no creo que no salió por precaución estuvo de suplente Vidales que hace rato juega en Melgar hay una continuidad en el equipo eso es bueno o sea que se mantenga una base del año pasado ustedes sabían de que Chaka estuvo a prueba en el tuente de hecho el Instagram de Chaka es algo tuente la anécdota es bueno la vida tiene sus caminos en aquel entonces ya saben yo trabajaba en el tuente y en fin y en uno de los viajes él va conmigo y de repente causa muy buena impresión de hecho conté aquí creo me parece alguna vez que tuvimos un torneo internacional en Düsseldorf y a él le toca entrar en los últimos no sé si fueron 15 o 20 minutos de un partido que estaba empate y el primer balón que toca le cae la pelota toca gol ganaron gracias a su gol entonces bueno causó muy buena impresión después en los entrenamientos un chico en fin ya todos lo conocen y luego regresamos a Lima y la idea era que él volviera a viajar pero por cuestiones ya económicas del club porque el club pasaba por un momento complicado decidieron en lugar de que viajen los chicos para allá traer a los entrenadores aquí para verlos in situ en Lurín y organizaron un partido pero ¿qué pasó? y eso seguramente también lo ha contado él en su momento trajeron holandeses a Lima claro sí vinieron vinieron aquí y esto es post Renato o sea ya estaba Renato claro ya estaba Renato sí ya estaba bueno Renato ya viajaba ya había inclusive bueno ahora se puede contar en realidad él había firmado ya su contrato y se había guardado bajo llaves es un final feliz un final polémico es un final distinto música distinta música polémica y ¿qué pasa? que él estaba lesionado Chaka entonces la gente venía acá a verlo también a él sobre todo y a otros jugadores ¿no? y claro una decisión que yo en su momento critiqué porque yo dije no lo hagan jugar porque él está lesionado y no va a rendir en su 100% y yo prefiero por mi cuenta decirles o sea hablar con los entrenadores y convencerlos de que él ya que causó en aquel entonces una buena impresión y yo lo he seguido que le den un tiempo para que se recupere la lesión y que vuelva a viajar que yo me encargo de todo no no queremos que juegue queremos que juegue y lo hicieron jugar cuando estaba lesionado entonces juega un partido lesionado y con los dos entrenadores que estaban acá y lamentablemente dijeron no esto no es suficiente ¿cómo se dice esto no es suficiente en holandés? no Evasni Genug o sea así de frente Chaka Evasni Genug no le dijeron a él me lo dijeron a mí me dijeron no es suficiente tiene bien esto tiene bien esto pero no alcanza no es suficiente claro obviamente ellos también tenían una valla alta impuesta por Renato entonces lo compararon de alguna manera con él y ojo que cuando Chaka estuvo allá la rompió la rompió pero bueno aquí pasó eso se lesionó lo obligaron a jugar y debo decirlo no voy a dar nombres pero lo obligaron a jugar en un partido que no tenía importancia pero bueno en fin las cosas son así ¿por qué lo obligaron a jugar? para no desaprovechar entre comillas la oportunidad porque ellos pensaron que a pesar de que estuviese lesionado iba a causar una muy buena impresión pero él no estaba en su 100% señores en su 100% en su 100% en su 100% Gracias.